¡Muy buenas amigos mágicos! Hoy estamos aquí para hacer magia y enseñaros cómo realizar magia. Soy Ferris el mago y ahí vamos. Vamos a pedir una voluntaria, así que Carolina me la he traído. Ella es Carolina, yo os la presento, que seguro que la conocéis aquí del chiquiocho. He secuestrado y me la he traído aquí. Pues es tu canal, así es que... Primero necesito que cojas esto. Mira, te voy a poner esto así, esto tal que así y esto así. Y necesito que lo agarres los dos extremos fuerte, o sea, muy fuerte. Y ahora, ¿cuánto tiempo me das para intercambiar las gomas de sitio? Tú cuenta que lo estás agarrando tú. Tres segundos. Tres segundos, venga, cuenta. Uno, dos y tres. Ya está, ha cambiado. He hecho magia. He hecho magia, mira, mira, están cambiadas las gomas de sitio. Te las vuelvo a poner en su sitio otra vez, venga, dame tiempo. Otros tres, uno, dos, tres. Y ya, arreglado. Fíjate qué fácil, qué sencillo. Y ahora os voy a enseñar el truco de cómo se hace. Comenzamos. Para ello vamos a necesitar un lápiz y dos gomas, una de cada color. Vamos a meter una de esta forma. Con la otra, con estos tres dedos, vamos a pasarla por el medio y por aquí arriba. Y ya el juego está hecho. Solo nos queda pedir a un espectador que agarre los dos extremos y tirar de un extremo muy rápidamente. Y de esta forma se intercambian las gomas de sitio. Bueno, amigos, si os habéis quedado con ganas de más, vamos a realizar otro juego y os enseño. ¿De acuerdo? Vamos a pedir colaboración aquí de nuestra compañera. Cuéntame. Y no sé si conocéis las monedas de 50. Da igual que sea de 50, que sea de 1 euro, que sea de 2. Vamos a hacer la única. Y la única forma de hacer la única es que cojas y la firmes, la pongas un dibujito, escribas algo, lo que tú quieras. Me da igual que lo vea porque al fin y al cabo una X. Solo una X, ¿quieres poner algo por detrás, algo distinto para que digas, no, es que siempre ponen una X? Vamos a poner un puntito. Un puntito así. Vale, perfecto. Vamos a hacer que se seque. Vamos a dejarla ahí. Genial. Y vamos a hacer desaparecer la moneda. ¿Vale? Primero la tengo que agarrar. La vamos a agarrar muy bien. Sujeta, por favor. Sujétame la mano. ¿Vale? La tienes bien agarrada, ¿verdad? Bien. ¿Te has fijado si ha pasado algo raro en la mano? Yo no he notado nada. ¿Seguro? Mira. Puedo soltar. Puedes soltar. Pero, ¿qué pasa cuando los magos hacemos desaparecer las monedas? ¿Dónde van automáticamente? Van al bolsillo del mago, porque el dinero no está para tirarle. Así que seguramente, si meto la mano en el bolsillo, aparte de un globo, aparecerá tu moneda. Es mi moneda. Y ahora vamos con la revelación. Bueno, antes de nada vamos a necesitar un rotulador para firmar la moneda. En este caso tenemos firmada la moneda de nuestra compañera. Y nada más. Nuestras manos y nuestra habilidad. ¿Vale? En lo que vamos a coger la moneda, esto es lo que vemos los magos. No la llegamos a coger, la soltamos aquí, bajamos la mano. Esta la cerramos como que la tenemos, pero realmente la moneda está aquí. Le damos al espectador esta mano mirándola, soltamos la moneda en el bolsillo y marcamos la mano. De modo que cuando le dices al espectador, oye, venga, ¿has notado algo raro? No, realmente no sirve para nada, simplemente para llamar la atención. Y la moneda ha desaparecido y aparece el bolsillo donde le hemos dejado anteriormente. Bueno, espero que os haya gustado. Yo soy Ferris el Mago y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!